¡De relajarte! ¡Toma un poco de té! ¡En casa! ¡Oh! Así es como agradeces toda mi ayuda. Y después de que contraté a todos esos maestros sustitutos por ti. De hecho, eso sí parece algo útil. Y era lo que seguía en la lista de pendientes. ¿A qué maestros contrataste? ¿Contrataste a un árbol de maestro? ¡Tenía libre su agenda!